Se trata del Programa de Asistencia para la Renta para Personas de Bajos Ingresos Afectados por la Pandemia que tienen atrasos en el pago de la renta, luz y agua a partir de abril de 2020. El total de pagos no puede exceder los 15 meses. Son fondos federales cuya prioridad van dirigidas a familias que se han visto impactadas por desempleo en los 90 días anteriores a la solicitud y o familias que tengan ingresos por debajo del 50% del ingreso medio del área y que no reciben otro subsidio federal de vivienda. Y este beneficio es precisamente para que nadie se quede en la calle, para que nadie pierda su hogar y por lo tanto el techo de su familia. Aquí van a poder cualificar para este beneficio en el que Puerto Rico está destinando 325 millones de dólares. Aquellas personas que pueden estar trabajando actualmente, pero sin embargo han tenido más gastos del ordinario. O aquellos que están trabajando, pero ahora están trabajando un salario menor al que tenían antes, pérdidas en el ingreso. Estas personas si están, obviamente, bajo los niveles de pobreza, que en el caso de Puerto Rico casi el 57% está bajo los niveles de pobreza, pero para efectos del programa van a poder beneficiarse de esto que está disponible a partir de hoy. Y aquí usted va a poder pagar lo mismo la luz, lo mismo el agua, las utilidades, ponerse al día si tiene atrasos en su renta o atrasos en su hipoteca. Se trata de una ayuda que se va a calcular que el total no puede pasar de 15 meses de renta. Para solicitar la ayuda y obtener más información pueden acceder a la página de internet www.ayudaparaturrenta.com. También se puede comunicar al 787-759-1888. Se estima que en Puerto Rico unas 200.000 familias viven en arrendamiento y que 55.000 se pueden beneficiar de este programa. Según se va aplicando los créditos, se acaba el programa. Mientras más rápido usted solicite, más garantía usted tiene de que vayan a ver fondos disponibles para usted. La administración de la vivienda será la encargada de administrar el programa de asistencia para renta y el departamento.